No se ha arrujado demasiado Solo tienes que sentir como mi bello contigo Te está tocando, ay no me tires Más la cara cuando te estoy hablando Eres mucho más valiente de lo que crees Como lo que estás imaginando Y al final No te escondes debajo de la mezcla Ven aquí Yo no soy de los que gremian, no Tan solo déjame, quiero ver Tus ojos se han sustrado Quisiera ser el menos Quisiera ser el menos Quisiera ser el menos Quisiera ser el menos Y al final Y al final Te escondes debajo de la cama Ven aquí Yo no soy de los que gremian, no Solo déjame, quiero ver Tus ojos se han sustrado Quisiera ser el menos No me extrañar No me extraña que escaparas tras el último disparo Gracias 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 Gracias